Como una nueva alternativa para la Asamblea del Departamento del César, nace la propuesta del Ibermaestre, AICO número 51. Bueno, es una alternativa que hay en el Departamento del César como candidato a la Asamblea. ¿Por qué votan por mí? Porque de una forma, de una manera, conocemos el Departamento del César, creemos y pensamos que hemos hecho la tarea como corresponde, desde que fui presidente de Junta de Acción Comunal, desde que fui presidente de Asos Comunas y como soy en este momento delegado ante la Federación Nacional de Junta de Acción Comunales. Los problemas del departamento los conocemos muy bien y queremos contribuir para que cada uno de esos problemas se vayan resolviendo poco a poco, como lo han hecho muchos amigos en el sector. Tenemos que buscar la forma y la manera de decirle al gobernador qué está bien hecho y qué no está bien hecho. A veces creemos y pensamos que al gobernante hay que tenerle un poco de timidez. A lo contrario, al gobernante también es que hiciera las cosas porque de pronto ellos no saben todo y tampoco sus adhesores. Yo creo y pienso que al gobernante hay que coayuvalo a que realice lo que promete en campaña y también a lo que se ve en la realidad del Departamento del César. No todo puede ser un vitrazo, así como tú lo mencionas. Estoy en partido AICO, número 51, para poder elegir al IVA de esta propuesta. Solamente tiene que marcar el logo de AICO y el número 51 para que nos pueda dar la oportunidad de ser diputado y así seguir creciendo políticamente y sembrarle, para sembrar mi nombre y un grano de arena aquí en el Departamento del César como diputado. Gracias. Gracias. Gracias.